¡Ay! ¡Ya ven! ¡Pasa, hermano! ¡No, ya, sí! ¡No! ¡No! ¡Se los quiero! ¡Se los quiero! ¡No, Carolina! ¡Cuando les digan que ya es! ¡Tócalo! ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sería no poder hacerlo! ¡No, acállate ya! ¡No, acállate! ¡No, ya, ya! ¡No, acállate! ¡No! ¡No! ¡No, acállate! ¡No, acállate! ¡Oye, de él! ¡No! ¡Golita, Lesslie! ¡Golita, Lesslie! ¡Golita, Lesslie! ¡Golita, Lesslie! ¡Golita, Lesslie!